Es posible que el MIG Universo 2022 en su edición número 71 se celebre nuevamente en las Américas. Desde un principio la organización había tenido conversaciones en el país de Costa Rica para ser la sede en su edición número 70 del MIG Universo 2021. Pero luego cambiaron de locación para el país de Israel. Este cambio se debió a las restricciones de la pandemia y a las limitaciones de salud que el gobierno de Costa Rica colocó y no garantizaron que el MIG Universo sea realizada en dicho país. Pero para saber quiénes son estas candidatas al MIG Universo 2022 te invito a que te suscribas a mi canal y dale click a la campana y seguir mis redes sociales. Gracias. La edición número 70 del MIG Universo 2021 totalizaron 80 candidatas, pero ya se deslumbra quiénes son las primeras candidatas al MIG Universo 2022 en esta edición número 71. Estas son las candidatas al MIG Universo 2022. Número 1. Miss Francia 2022 es Diana Leidy. Tiene 24 años de edad, mide 177 centímetros de altura, se graduó de licenciada en Administración de Empresa y trabaja en una compañía de desarrollo inmobiliario en París. Sabe español e inglés. Ella ganó el Miss Francia 2022, pero la organización aún no ha tomado una decisión si la enviará al MIG Universo o al MIG Universo. Estaremos pendientes de cualquier cambio que pueda ocurrir en el transcurso. Número 2. Miss Kazajistán 2021 es Aidana Ataeva. Tiene 21 años de edad y se graduó de la Escuela de Música Infantil con especialización en piano y actualmente trabaja como profesora de piano. Ella compitió y ganó el certamen del Miss Kazajistán coronándose con el título de Miss Universo Kazajistán y esto aseguró su pase al MIG Universo 2022. Número 3. Miss Venezuela 2021 es Amanda Dudamel. Tiene 22 años de edad, mide 179 centímetros de altura, estudió la carrera de diseñadora de moda en Roma, Italia. Actualmente es directora creativa de una marca de asesorios sin fines de lucro. Sabe el idioma inglés e italiano. Ella compitió en el Miss Venezuela 2021 y ganó la corona de su país con dicho título de representar a Venezuela en el MIG Universo 2022. Estas son hasta la fecha las primeras candidatas para la edición número 71 del MIG Universo 2022. No se te olvide suscribirte a mi canal, dale click a la campana y seguir en mis redes sociales. Hasta luego.